Lucy está en casa con su nieta Lynn. ¡Ay, no! Necesito pan para mi sándwich. ¿Vas al supermercador? Sí. ¡Ah! Necesito una cosa del supermercador. ¿Qué? Un tomate, por favor. Es para mi ensalada. Está bien. Gracias. ¡Ah! Y también quiero tres manzanas. Está bien. Y jugo de naranja. ¡Li! Y leche, por favor. Mmm. Tengo una idea. Aquí está el dinero, Lynn. ¿Qué? Yo quiero una cosa del supermercado. Pan. Ensalada. Casa. Pan. ¿Qué? Quiero. Que? No.